Recuerdo vida mía de aquellos 20 abriles Con esa furia loca de ti me enamoré Tan solo indiferente entonces me miraba Pero en tus ojos bellos la dicha yo encontré Eras esquiva siempre quizás sin comprenderlo Que yo te amé en silencio como jamás te amé Ya ves que te confieso mi amor sinceramente Que fuiste vida mía con quien siempre soñé Vivamos un instante mi amor esta aventura Hagamos ya de cuenta que el mundo es de los dos Total de aquel pasado de penas y amarguras Ha muerto y solo existe la llama del amor Yo quise unir entonces tu vida con la mía Porque soñé estar siempre allí donde estás tú Tu indiferencia quiso sellar nuestro destino Y por otro camino un día me alejé Y el viento de los años con tu furia loca Logro apagar siquiera las llamas de este amor Por eso al encontrarte mi amor Por eso al encontrarte de nuevo en el camino Luego que este cariño Luego que este cariño no aumente mi dolor Vivamos un instante mi amor esta aventura Hagamos ya de cuenta que el mundo es de los dos Total de aquel pasado de penas y amarguras Ha muerto y solo existe la llama del amor 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 La llama del amor